Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Medina Motors. Bienvenidos a este nuevo video en el cual conocerán quién es Medina Motors. Yo soy Mateo Medina, creador del canal Medina Motors, canal el cual se creó con la intención de llegar a todos ustedes, los apasionados por las motocicletas, y contarles sobre las novedades que llegan a Medellín, Colombia, y por supuesto a Sudamérica. Yo soy un apasionado por las motocicletas, al igual que todos ustedes que me siguen, decidí hacer este video ante tal crecimiento que ya somos más de 21.000 personas en este canal. Y sobre todo para que ustedes sepan, ¿quién es Medina Motors? Ustedes se preguntarán, ¿qué viene de nuevo para el canal? Vienen muchas pruebas de motos, viene la feria de las dos ruedas, en la cual espero verlos a ustedes, poderlos conocer a ustedes quienes me han apoyado durante estos años. Viene algo muy importante para mí y para el canal, que es la nueva motocicleta que compramos. Y, por supuesto, también muchos viajes en ella. Vamos a tener algunos viajes por Antioquia, Esperó, por todo Colombia, y también vamos a tener un poco de off-road. Y sin más preámbulo, ya es hora de que ustedes conozcan la persona ¿Quién es Medina Motors? Recuerden, yo soy Mateo Medina, del canal Medina Motors. Muchas, muchas gracias a ustedes por el apoyo. No estaría aquí si no fuera por ustedes. Voy a estar muy pendiente de la caja de comentarios sobre recomendaciones, sobre ideas nuevas que tengan ustedes para el canal. Por supuesto, muchas gracias al canal Instinto por Viajar, quien nos apoyó con toda la producción para este video. Por aquí o por acá, les estaré dejando el canal para que vayan y lo visiten, y por favor, los apoyen y se suscriban. Por supuesto, muchas gracias a Motoprime, concesionario de motos nuevas y usadas en la ciudad de Medellín, el cual nos presta muchas de las motocicletas que ustedes ven en mis videos. Por supuesto, muchas gracias a Honda, Yamaha, Suzuki, a KT Motos, a Sim, que nos prestan muchas motocicletas para poder llegar a ustedes. Y, por supuesto, estoy muy pendiente de Auteco, quien maneja Kawasaki, KT Emus, Barna, Bayash, Kimco, quienes no nos han permitido o no me han permitido a mí llegarle a todos ustedes. Estoy abierto a ellos, a la invitación, para que podamos trabajar juntos y poderles llegar a ustedes con toda la información sobre Auteco y estas marcas. No es más, nos vemos en un próximo video. Estén muy atentos, porque ya van a conocer muy pronto la nueva motocicleta del canal. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.